El Hospital Tomás Uribe Uribe de Tluá celebró el Día Mundial de la Visibilidad Trans. En esta oportunidad, con diversas actividades, se llevó a cabo la celebración. Amanda Trujillo, coordinadora de la Casa Rosa, se refirió a la clínica de género y lo que adelanta la Casa Rosa en el hospital. Realmente es un motivo de orgullo, no solamente para todos los colaboradores y para la gerencia del Hospital Departamental Tomás Uribe, sino para los tulueños y el Valle del Cauca. Contar con una clínica de género, contar con una Casa Rosa que incluye la población diversa y para este caso el día de hoy poder hacer una celebración, unirnos al Día Internacional de la Visibilización Trans, esto es algo maravilloso. La oferta de atención integral para la población está definida. Claro que sí, nosotros contamos ya con un servicio de atención integral como lo es la clínica de género, contar con un experto, un especialista en todo lo que tiene que ver en hormonización y sobre todo contar con toda una capacidad institucional porque esto requiere una sensibilización de todos los funcionarios de la institución para que la población trans se sientan realmente acogidos y realmente se sienten atendidos. Grupos de apoyo, atención digna y oportuna hacen parte de la oferta. Tenemos un grupo numeroso de personas con experiencia de vida trans que hacen presencia semanalmente en la Casa Rosa, son grupos de apoyo, grupos permanentes que están haciendo incidencia política para que a través de su sistema de aseguramiento puedan tener la garantía de una atención en salud digna y oportuna. La Casa Rosa es otra de las fortalezas para esta población. Estamos en este momento en una apertura desde la gobernación del Valle, desde los tomadores de decisiones como es el caso del Tomás Uribe, que si no fuera por el apoyo del doctor Felipe José Tinoco, pues no hubiera sido posible que Tuluá contara con la primera clínica de género que tiene el país.